Todo el mundo a bailar, eche de mis reyes, dice Y esto es tuyo, oye, ¿quién? Lalo Carballo, con Hugo Fernández, la leyenda Que cautiva, pero es engañadora y traicionera Si alguien la encontrará en su camino, por favor, yo le suplico que la detenga Porque se ha robado mi ilusión y mató mi corazón junto con mis sentimientos Por eso le pido que la arresten y que tenga su castigo por el crimen cometido Que la arresten, que la arresten a la mujer que mató mis sentimientos Que la arresten, que la arresten porque es un crimen esto que hizo conmigo Que la arresten, que la arresten, hagan distancia porque es un crimen Que la arresten, que la arresten, por lo que ha hecho debe tener su castigo Tiene una belleza angelical, pero es una ladrona de corazones Si alguien la encontrará en su camino, por favor, yo le suplico que la detenga Porque se ha robado mi ilusión y mató mi corazón junto con mis sentimientos Por eso le pido que la arresten y que tenga su castigo por el crimen cometido Que la arresten, que la arresten a la mujer que mató mis sentimientos Que la arresten, que la arresten porque es un crimen esto que hizo conmigo Que la arresten, que la arresten, hagan distancia por favor yo se los pido Que la arresten, que la arresten, por lo que ha hecho debe tener su castigo ¡Vengan! ¡Que la arresten! ¡Eso! ¡Listo! ¡Aquí te agradezco! ¡Otra vez! ¡Tanta vez! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ahí está bien! Que la resten, que la resten A la mujer que mató mis sentimientos Que la resten, que la resten Porque es un crimen esto que hizo conmigo Que la resten, que la resten A mi justicia por favor, entonces nos pido Que la resten, que la resten Por lo que ha hecho debe tener su castigo Que la resten, que la resten Por traicionera y mala mujer Que la resten para todos ustedes, gracias Gracias a toda esa gente bonita, preciosa De Maltrata, Veracruz